Chaco, se vive la primera juntada Newcomera en el Sindicato Municipal de Resistencia. Norte Grande Federal se encuentra en la primera juntada provincial de Newcom en las instalaciones del predio del Camping Municipal sobre la Ruta 16. Esto fue el día de ayer lunes con más de 200 participantes de todo el Chaco para esta categoría. Vamos a ver la nota. A gente que vino del interior, primero vamos a conocerlo. Vamos a hablar con Las Breñas directamente, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Buen día, mi nombre es Luisa Medina, soy entrenadora de Newcom, de Las Breñas. ¿De qué equipo? ¿Cómo se llama el equipo? Por ahora, como es el único equipo, es solamente Las Breñas. Las Breñas. Y sentamos Las Breñas, sí. Y bueno, ¿cómo es el traje de tener que venir de Las Breñas para acá? Bueno, más allá de que es un fin de semana largo porque he feriado hoy, he feriado mañana, pero ¿cómo tomaron ustedes esta invitación y esta oportunidad de venir a Resistencia a pasar este día tan bonito? La verdad, agradecida, agradecida con Luis que haya tenido en cuenta lo que es el Newcom recreativo en el interior. Porque hay Newcom en el interior, eso sí hay que reconocer en Newcom, pero no hay tanto lo que es recreativo. Se están armando lo que son grupos competitivos, pero lo que es recreativo le da la posibilidad a que jueguen los adultos mayores que por ahí tienen una discapacidad o por cierto problema no están al nivel de otros para estar competencia. Entonces, por eso se agradece y bueno, lo que tiene el Newcom de Las Breñas es que está apoyado por el municipio. Entonces, en el municipio gestionamos lo que es transporte para venir para aquí. ¿Cómo se le explica a ese adulto mayor de Las Breñas que es el Newcom y que pese a sus 50, 60 años puede practicarlo? Más que nada como recreación, esa es la idea, ya lo explicó el señor secretario, que no el adulto, que ya no se quede en la casa, que el adulto vea que tiene la posibilidad de sumarse a un grupo, de practicar un deporte que es importante a través del juego, a través de la recreación y para socializar más que nada, porque ya creo que los tiempos de antes era el adulto mayor salir a caminar. Y no, el adulto mayor tiene que saber que a través del deporte y juego puede hacer muchas actividades. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y por último, compañeros, vamos a conocer también este caso, si mal no recuerdo y no me equivoco, es Vedia, ¿no? En general Vedia. ¿Cómo está? ¿Cómo es tu nombre primero? Hola, buenas. Sara Paez, de General Vedia. Y bueno, sí, nosotros estamos empezando. Somos un grupo muy chiquito todavía, de por sí el pueblo es chiquito, y estamos empezando. Cuesta sumar a los varones más que nada, tenemos más equipo de mujeres que de varones, pero estamos sumando a poquito. Y nada, es una actividad re linda porque para los adultos mayores que no hay otra actividad en el pueblo, es un placer para mí que se hayan sumado, porque fue una iniciativa así de dos o tres chicas que querían comenzar a jugar y empezamos a invitar y bueno, y acá estamos. Recién decías, ¿no? Que es difícil que los hombres se unan, porque el Newcomb justamente una de las cuestiones es que sea mixo, ¿no? Tres varones, tres mujeres, y sacarlos del fútbol, sacarlos del básquet, es medio difícil también a nosotros los hombres. Sí, sí. Reglamentariamente es tres y tres. Entonces nosotros por ahí a los esposos, a los hijos, le invitamos, pero cuesta. Pero se están sumando, se están sumando y bueno, es la segunda vez que nosotros participamos, la otra vez vinimos solo mujeres y ahora sí ya armamos dos equipos mixtos, así que bueno, esperemos pasar una linda jornada y además conocemos otra gente. Recién cuando nosotros llegamos las veíamos jugar, ¿no? Discúlpeme la pregunta, es un poco indiscreta, pero me gustaría saber cuál es su edad. 51. Y lo digo porque he visto muchísima vitalidad desde que he llegado y esto rompe ese paradigma, ¿no? De mucha gente de que cierta edad llega y dice no, ya no estoy para el deporte, ya no estoy para correr, ya no estoy para el sol. Bueno, eso cuesta por ahí convencerle a la gente que está muy quieta, digamos, en que hagan actividad física. A mí me cuesta, yo trato de hablar con todas las personas adultas allá como para que se sumen. Cuesta, pero lo estamos logrando. Creo que para el año que viene vamos a hacer más. Muchísimas gracias. Dale, y el gusto a ustedes. Gracias. Está compañero del Sindicato de Trabajadores Municipales. Estamos todavía aquí y nos encuentro. Vamos a hablar con alguien más. Perdón, me encontraron. Su nombre. Néstor Fantín, soy coordinador de la unidad ejecutora de la gobernación, así que venimos a acompañar también a esto que están realizando este grupo fantástico de adultos mayores, que es Trabajadores, y bueno, de distintas esferas del Estado Provincial, por supuesto, colaborando, impulsando y promoviendo el envejecimiento saludable para nuestros adultos mayores. Cuando se habla de un Estado presente se habla de esto, ¿no? De la presencia en el apoyo en el deporte, sin importar el segmento social, digamos, de edad, y también de estar presentes, de venir a acompañar y de mostrarles que están, que no están solos, pese a la edad de los 40, 50, 60, 70 años. Así es, tenemos un compromiso de más de 10 años con la temática de las personas mayores, tenemos una convención interamericana de los derechos humanos, y bueno, y básicamente falta que también otras áreas del gobierno y también la sociedad en su conjunto puedan llevar adelante esta tarea del acompañamiento, de generar una imagen positiva de la vejez, alejado de aquella visión que tenemos muchas veces de la discapacidad o de la misma enfermedad. La pandemia nos dejó muchos interrogantes. Tenemos una población que cada día envejece cada vez más, se estima que en 2050 vamos a tener un 20% de nuestra población arriba de los 60 años, y eso es un enorme desafío. Y no todos los adultos llegan de la misma condición a los 60 años. Por eso, no solamente promover este tipo de actividades físicas, sociorecreativas, sino que hacerlo desde antes. No es lo mismo una persona que llega con distintos factores de riesgo que aquella que se viene cuidando. Así que el Estado presente, nuestro gobernador, como así nos indica permanentemente, vamos a estar acá colaborando con todo este tipo de eventos que se van realizando. Bueno, hermosa, esta primera juntada que seguro va a ser, como lo dije ayer, la primera de muchas. Me encanta, me encanta ver a la gente de la tercera edad, me encanta verlos participar de cualquier tipo de actividad física, pero el Newcom, yo ya me voy a inscribir, me faltan tres años para ser parte del Newcom, así que voy a estar haciendo ese deporte. Es muy lindo el deporte, la verdad que sí te da ganas, a mí que me daba miedo el volei, este es un poquito diferente, pero sí, me encanta. Sí, yo en el colegio el volei amaba hacer el saque de abajo, el de arriba no me salía ni por las tapas, ¿vió? No, a mí ninguno me salía, pero este con la pelota, sí. Este me gusta, claro, porque este es así lanzar la pelota. Y o acá arriba. Me gusta, me gusta, ya lo voy a hacer, en tres años más me voy a estar inscribiendo. Por ahora voy a continuar con el trail, pero me voy a inscribir porque me gusta, la verdad que me gusta mucho, así que bueno, felicitaciones a todos los organizadores, le mando un gran saludo al subsecretario Tilio Plitza. La verdad, excelente esto y bueno, que vayan creciendo por muchísimo más y me encanta, me encanta todo este tipo de actividades para la tercera edad. Mi mamá juega al Newcom. Sí, 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 obviamente, ¿vió? Así que imagínese, tiene como no sé cuántos años y ya sigue practicando deporte, baila, todo hace, ¿vió? Dijo Marcelo, no sé a quién salí yo, ¿no? ¿A quién será? Dijo, ¿a quién será? Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.